Foro, el valor del conocimiento Las inscripciones, autorizaciones o habilitaciones requieren adelantar trámite de renovación Todas las inscripciones, autorizaciones o habilitaciones otorgadas del Decreto 2685 del 99 que se encuentran vigentes a la fecha de entrada en vigencia del decreto no requerirán adelantar el trámite de renovación hasta tanto se expida una regulación al respecto sin perjuicio del cumplimiento de constituir y renovar las garantías a las que se refiere el Decreto 2685 del 99 ¿Qué hay que renovar entonces? Hay que renovar las respectivas garantías y hasta tanto se expida una nueva regulación que no ha aparecido pues tendrá que hacerse una renovación o modificación en ellas ¿Cuál es la precesión de la DIAN al respecto de ese decreto y de este tema? Dice Los usuarios aduaneros que se encontraban habilitados y vigentes a la fecha de entrada en vigencia del Decreto 2766 del año 2012 no requieren adelantar trámite de renovación hasta tanto se expida una nueva regulación al respecto la misma administración ha sido clara entonces en que no es necesario de ninguna manera hacer una renovación de las habilitaciones y de las inscripciones tan solo de las garantías si así lo establece el decreto para cada uno de los casos específicos Sobre temas aduaneros y cambiarios también puede consultar usted aquí en www.forum.com.co Forum, el valor del conocimiento